Mermelada Vamos a echar primero la mermelada Aquí está Nos vamos a poner Esperen Aquí está Y si queremos Y yo en mi caso voy a hacer una Rainbow Dash Pero de los Wonder Balls Y vamos a necesitar Esmalte Celeste Estos esmaltes Estos esmaltes Obligatorios Vamos a necesitar estos Y vamos a echarlo Y ya, ya lo eché Vamos a echar también este Rosado Este celeste Este celeste hay que echar bastante Y esto Un poquito Un puntito chiquitito Nada más Y luego Lo llevamos al refri Y lo ponemos media hora Vamos al refri Ponemos al refri Y listo Y como ven Ya tengo mi Rainbow De los Wonder Balls Hola Ay Y bueno Eso es todo Mentira Chao Ciao Chao